Por último, por último serían abdominales, ¿vale? Voy a hacer 25 abdominales y ya terminaríamos lo que son la rutina de Tom Holland, ¿vale? Así que, let's go. Yo en este caso voy a hacer una rutina que sería una de mis favoritas, ¿vale? Y en este caso creo que ya lo sabrán, la tenemos en el canal. Así que la rutina sería, voy a hacer, voy a hacer un tanclember, ¿vale? Tanto a los lados, en el medio y por fuera, ¿vale? Os voy a enseñar más o menos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, familia, espero que os haya gustado la rutina, ¿vale? Si es así, comentadme abajo qué os ha parecido, ¿vale? Vamos a hacer o a tener una meta de likes. En este caso me gustaría que lleguemos al máximo, ¿vale? Voy a poner 100 likes en los primeros 24 horas, ¿vale? Vamos a ir a por los 100 likes para que suba la siguiente que sería la rutina del martes, ¿vale? Esta sería la rutina que hace Tom Holland los lunes, ¿vale? Hemos hecho tanto... Bueno, hemos estado trabajando todo el cuerpo, mucha intensidad y nada, comentadme qué os ha parecido. Si queréis o cuál os gustaría que quiese la próxima, ¿vale? Y también tenemos pendiente la otra, ¿vale? La otra rutina que seguramente vaya a ser la de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Que muchos me lo habéis pedido. Así que nada, mi gente, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, comentadme, dadle like y suscríbete si habéis sido nuevo en el canal. Suscríbete que voy a estar subiendo muchísimas más rutinas de este tipo. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Nos vemos.